Amor Que no se apartan ni un instante de mi vida Y este amor cura y sana toda herida Cuando él se fue me prometió que volvería Para prepararme un lugar en donde iría Donde el día y la noche nunca llegan Donde tendremos una vida, vida nueva Yo no puedo ni pensar que puedo amar a alguien más Pues se lo llena todo, todo en mi vida Medio su amor, medio la luz Cuando por mí murió en la cruz Y no se apartan ni un instante de mi vida Cada momento en mi ser Según su amor puedo vencer Toda barrera que se cruce en mi camino Sí señor Su dulce paz, su dulce amor Los que me da mi salvador Son los motivos para ese comprometido amor Cuando él se fue me prometió que volvería Voy a prepararme un lugar en donde iría Donde el día y la noche nunca llegan Donde tendremos una vida, vida nueva Yo no puedo ni pensar que puedo amar a alguien más Pues se lo llena todo, todo en mi vida Medio su amor, medio la luz Cuando por mí murió en la cruz Y no se apartan ni un instante de mi vida Cada momento en mi ser Según su amor puedo vencer Toda barrera que se cruce en mi camino Sí señor Su dulce paz, su dulce amor Los que me dan mi salvador Son los motivos para ese comprometido amor Son los motivos para ese comprometido amor Son los motivos para ese comprometido amor